El triple asesinato se registró en el cantón La Troncal, provincia del Cañar. Las víctimas recibieron más de 11 disparos y tenían antecedentes penales. Joven de 25 años murió tras ser acribillado en el sector de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. En otro hecho violento, sujetos asesinan a un menor de 14 años en un conflictivo sector de la urbe porteña. Testigos señalan que lo bajaron desde una tricimoto para matarlo. Sicariato sigue sembrando el terror de manera particular en la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón, donde se registra un aumento del 300%. Tendremos un informe especial. Según el Consejo de la Judicatura del Guayas, se abren cinco procesos disciplinarios diarios en contra de jueces y fiscales por retraso injustificado en el despacho, dolo o manifiesta negligencia. Ucrania denuncia que Rusia obstaculiza la evacuación de civiles de la ciudad de Mariupol. Se estima que unas 100.000 personas están atrapadas en medio del fuego cruzado. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Qué placer iniciar esta nueva semana de trabajo junto a ustedes. A esta hora saludamos a nuestros compañeros Adriana Peralta y Charlie Pisa, quienes se encuentran en exteriores y nos tienen importantes noticias. Más adelante realizaremos un enlace con cada uno de ellos respectivamente. Aquí empezamos con noticias de Crónica Roja. Tres hombres con antecedentes penales se fueron acribillados en la troncal provincia de Cañar. Según los habitantes de ese cantón, los sicarios les propinaron 11 disparos. Enseguida los detalles. Corina del Parral, del cantón La Troncal, provincia de Cañar. Al escuchar alrededor de 11 disparos y al abrir las ventanas de sus casas, ver tres individuos tirados en la calzada muertos. Según los testigos, los victimarios se movilizaban a bordo de un vehículo y motocicletas. Tras perpetrar el hecho, huyeron a toda velocidad. Los agentes de la Policía Nacional que llegaron hasta la escena del crimen no revelaron los nombres de los fallecidos, pero sí indicaron que los tres tienen antecedentes penales y que hace poco salieron de un centro de rehabilitación. Los elementos de criminalística que hicieron el levantamiento de las evidencias recuperaron nueve casquillos y dos balas. El caso tendría relación con un ajuste de cuentas. La troncal suma 27 muertes violentas en lo que va del año, informó Maite Morán. Y tal como lo anunciamos, ya está con nosotros Adriana Peralta con el desarrollo de importante información. Adriana, buenas noches. En efecto, Analy, queridos televidentes, muy buenas noches. Yo me encuentro aquí en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, perteneciente al distrito Nueva Prosperina, donde hoy se suscitó otro hecho violento, pues acabaron con la vida de un joven de tan solo 25 años de edad. Primero, vamos a ver el siguiente reportaje que hemos preparado para ustedes. Ya lo tenían vigilado y esperaban la mejor oportunidad para acabar con su vida. El lugar fue en el bloque 21 de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, sin importar que su víctima estaba a unos 80 metros de una unidad de policía comunitaria. Por ahí circulaba Jefferson Chiriguaya, de 25 años, a bordo de un vehículo. Un sujeto que iba en otro carro lo interceptó para propinarle múltiples disparos. Allá arriba jugando bingo y se escuchó los balazos. Es que fueron 16 indicios balísticos que recopiló el personal de criminalística de la Policía Nacional. Tenían procesos penales, los cuales están verificando el personal del eje investigativo, para poder establecer las posibles causas de este hecho delictivo. De inmediato iniciaron los operativos respectivos para localizar al responsable del asesinato y de esta manera determinar la motivación del crimen. Se encuentra realizando las investigaciones, recibiendo información para tratar de identificar y localizar a las personas causantes de este hecho delictivo. El personal del eje preventivo se encuentra realizando operativos en los diferentes circuitos del distrito. Informó Adriana Peralta. Y cuando son las 22 horas con 5 minutos, nos encontramos aquí al pie de la unidad de policía comunitaria, que como les comentaba en la nota periodística, se encuentra muy cerca, a unos 80 metros tan solo del lugar del crimen, que en estos momentos, mi compañero Efraín Flores va a enfocar para que ustedes puedan apreciar. Un poco más allá de aquella carreta de venta de comidas rápidas, allí falleció este joven de 25 años, cuando fue interceptado por un sujeto aún desconocido, que se movilizaba en un carro. Evidentemente ya tenían su investigación propia, le estaban siguiendo la pista. El móvil aún está bajo indagación por parte de las autoridades policiales, que según nos indicaron aquí la señorita policía que se encuentra en la UPC, pues están los uniformados concentrados en la UPC de Florida, todavía enviando las órdenes a los demás agentes para que procedan con los respectivos allanamientos, con los recorridos en distintos puntos donde ellos han identificado, podrían haberse escondido o camuflado los responsables de esta nueva muerte violenta registrada en Guayaquil. El móvil, repetimos, aún se desconoce, aunque según nos indicó el oficial, el coronel que está a cargo del distrito en estos momentos, pues sí tiene antecedentes penales. El fallecido, este chico de tan solo 25 años, no supo especificar qué tipo de antecedentes, si de pronto se debe a venta de sustancias sujetas a fiscalización, aunque lo más probable es que haya sido una represalia de ese tipo, como ya hemos registrado, ocurre aquí en la urbe porteña. Los familiares se encontraban devastados, no quisieron dar declaraciones tampoco, estaba la madre en medio del llanto, muy desesperada, pero si quieren que se aclare esta situación, que se haga justicia, en todo caso continúan con los operativos y no se ha detenido a los presuntos responsables de este hecho que ocurre acá, en el bloque 21 de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, en medio de un estado de excepción. Ánali, con más noticias desde Estudios Centrales, nosotros informaremos cualquier otra novedad. Adelante. Correcto, Adriana, muchísimas gracias por esta cobertura y buenas noches. Y bien, rápidamente nos vamos con Charlie Pisa. ¿En qué parte de la ciudad te encuentras, Charlie? ¿Qué noticias nos tienes? Te escuchamos. Así es, Ánali, buenas noches. Nos encontramos en el malecón y la calle Roca, en el centro de Guayaquil, donde hace pocos minutos se reportó que supuestamente había el cuerpo de una persona flotando en el río Guayas, pero la división fluvial del cuerpo de bomberos de Guayaquil se activó inmediatamente y ya en pocos minutos se están retirando porque luego de varias verificaciones se constató y se verificó, hicieron un recorrido por varias cuadras al pie de lo que es el malecón junto con la Policía Nacional que se activó también para verificar y constatar lo que se mencionaba. Luego de aproximadamente una hora del trabajo que se realizó tanto en el área del malecón como en el río verificaron y luego llegaron también unos metros más adelante y ahí comprobaron de lo que se trataba, era una funda con basura. Por eso la policía llegó a este sitio, habían esos reportes y ya se confirmó de que no se trata de ninguna persona fallecida flotando en el río Guayas y por eso en estos momentos ya se ha retirado la Policía Nacional y los uniformados también la División Fluvial del Cuerpo de Bomberos que llegó a este sitio para colaborar en la búsqueda se está retirando en este instante, han descartado de que hay una persona fallecida en el malecón a la altura de la calle Roca. Son las 22 horas con 8 minutos y el cuerpo de bomberos termina también retirándose y así terminan, concluyen con este procedimiento que se activó hace aproximadamente una hora. Adelante Ana, buenas noches. Claro que sí, Charly, muchísimas gracias. Seguimos con más noticias, amigos. Con varios impactos de bala, asesinaron a un hombre de 29 años de edad en la ciudadela San Emilio en el sector de las invasiones del Cantón Milagro, provincia del Guayas. El crimen se registró cuando el ciudadano dejaba pasajeros. Todo ocurrió mientras él conducía su mototaxi, siendo interceptado por varios sujetos quienes detonaron el arma de fuego a la altura de la cabeza, causándole la muerte. El propósito, pues, de acuerdo indican los familiares y conocidos, habría sido sustraer la motocicleta que él conducía, marca Suzuki, color blanco, en el que se movilizaba la víctima, quien, de acuerdo a lo que informan las autoridades, pues no tenía antecedentes penales. Son las imágenes de este lamentable suceso registrado en el Cantón Milagro. El asesinato de un mototaxista que ha consternado a la ciudadanía y, por supuesto, deja asumir en el dolor a toda su familia tras esta trágica situación. Y bien, cuando son las 22 horas con 10 minutos, mucha atención, amigos, porque más adelante les contaremos que hallaron un cadáver en un edificio en pleno centro de Guayaquil. Además, a pocos días del inicio de clases en el régimen Costa, los padres de familia acuden a comprar los útiles escolares y uniformes. Ya se preparan para este inicio a clases. Seguimos con más noticias. La conformación de un gran frente cívico patriótico con todas las fuerzas sociales es lo que recomiendan al presidente Guillermo Lazo, los analistas Lolo Echeverría y Medardo Oleas. Esto tras retomar el jefe de Estado la posibilidad de muerte cruzada. La posibilidad de la muerte cruzada vuelve a la palestra política una vez que el presidente Guillermo Lazo retomó el tema e, inclusive, habló de cuándo podría ser. Es una herramienta que está en el escritorio del presidente de la República y que solo tomará pocos minutos firmarla, donde se atreven a acercarse al límite de pretender destituir al presidente y desestabilizar la democracia. Desde la perspectiva del analista político Lolo Echeverría, esa posibilidad ya pasó y no cree que llegue a concretarse. Pero no creo que él esté de nuevo pensando en utilizar la muerte cruzada. En mi opinión ya se le pasó el tren. Medardo Oleas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, argumenta que existe sustento para la muerte cruzada. Frente a una afirmatía irresponsable de un grupo político que no busca cumplir sus posiciones como asambleísta, sino que busca la toma del poder para cubrir las espaldas a los actos de corrupción que cometió Rafael Correa y busca nombrar la Comisión de la Verdad y el indulto. Eso es inadmisible, porque no podemos nosotros permitir que al hombre que se robó la mayor cantidad de plata que recuerde la historia se le dé un indulto. Sin embargo, no es partidario que esa facultad que tiene el jefe de Estado deba aplicarse. Porque irnos a una muerte cruzada es un shock que afecta a la democracia, que afecta a la economía, que afecta a la inversión, que afecta absolutamente a todo. ¿Por qué? Porque no saben quién va a ganar las elecciones. Hay que recordarles que la muerte cruzada es llamar a elecciones para completar el periodo tanto para presidente como vicepresidente y asambleístas. Sugieren al régimen regresar la mirada a otros sectores que no necesariamente sea el poder legislativo. No necesita de la asamblea para hacer obra, la obra que necesita la gente. Fundamentalmente empleo y también combatir la violencia. Él tiene que conformar un gran frente cívico patriótico con todas las fuerzas sociales del país sin excepción. Informó Héctor Romero. Según el Consejo de la Judicatura del Guayas, se abren cinco procesos disciplinarios al día en contra de jueces y fiscales por retraso injustificado en el despacho, dolo o manifiesta negligencia. Entre 2021 y el presente año han sancionado a 118 operadores. Seis fueron destituidos y once suspendidos. No es una historia nueva, pero en la judicatura tampoco hay espíritu de cuerpo. El Código Orgánico de la Función Judicial establece faltas leves, graves y gravísimas. Porque no se mueve mi juicio, porque no se despachan mis cosas. Hay una no justificación aparente del no despacho. Para eso la página del Consejo de la Judicatura tiene un formulario, que es el formulario 6. Desde una amonestación escrita o sanción pecuniaria, suspensión sin sueldo por 30, 60 o 90 días, y destitución. En los últimos dos años han sancionado a 118 operadores. Seis fueron destituidos. Dos en el 2021 y uno en el 2022. De 387 jueces, un fiscal en el año 2021 y dos en el año 2022. De 171 fiscal en la provincia. En 2020, la Corte Constitucional dispuso que en los casos de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, se necesita una denuncia para establecer la declaración jurisdiccional previa de un juez superior. En el mismo periodo, 11 fueron suspendidos, pero el gremio tiene observaciones. Cinco de estos jueces están involucrados en casos judiciales que han llamado la atención de las redes sociales y la prensa. Y esta situación afecta la imparcialidad en el ámbito administrativo, específicamente con el órgano sancionador. Abren un promedio de cinco sumarios al día. Hace poco, los jueces Javier Moscoso y Erika Moriel, de Manglar Alto, fueron suspendidos por 90 días. Él, por no justificar su falta a una audiencia de flagrancia, sucedió tras conceder un avias corpus al ex vicepresidente Jorge Glass. Ella, a un ciudadano holandés detenido por narcotráfico y con orden de extradición. A Pedro Moreira le notificaron la cancelación de su nombramiento temporal como juez de garantías penitenciarias, cuando dispuso el traslado de alias Junior a su domicilio en El Triunfo. Ojo, señalando, sin perjuicio de esto, continuarán las investigaciones administrativas a través de un procedimiento con base en la denuncia presentada por la SNAI y que, obviamente, necesitará una declaratoria previa que lo harán los jueces superiores. Uno de los fiscales destituidos el año pasado fue Luis M., detenido por presunto fraude procesal tras abstenerse de acusar a alias Ben 10, aprehendido en Durán, pero según la providencia del 21 de diciembre publicada en el sistema informático, el juez Juan Carlos Terán consideró que no existían los elementos que puedan probar o hagan presumir que el fiscal engañó al juez, dispuso su sobreseimiento y el levantamiento de las medidas cautelares, informó Jorge Escobar. Un menor de 14 años fue asesinado en el bloque 9 de Bastión Popular Noroeste de Guayaquil. Testigos señalan que lo bajaron desde una trisimoto para matarlo. Esa noche no hubo gritos, nadie pidió ayuda. Recuerdan que solo escucharon la detonación del arma de fuego y al salir hasta sus portales. Observaron la presencia de aquel muchacho tendido cara al cielo y aconizando. Testigos del bloque 9 en Bastión Popular señalaron que todo ocurrió alrededor de las 22 horas de este domingo. Solo escucharon el momento en el cual una trisimoto llegó a gran velocidad y se detuvo casi a raya. En esos instantes vieron que desde el interior empujaban a una persona para que se baje por obligación. Y mientras esto ocurría, alguien más le apuntó a su cabeza y le disparó en una ocasión. Que a él se confundieron, con él se confundieron. No era la persona que supuestamente empujaba. La víctima fue identificada como Samuel. Apenas tenía 14 años de edad. Sus conocidos aseguran que esa noche alguien lo llamó y después de eso salió de casa porque tenía que conversar con otra persona. Minutos después, la noticia de su crimen dejó a todos incrédulos. O sea, él lo sacan de la casa para con engaños seguramente. La familia con la que él vivía eran los abuelos. Y era un muchacho de 14 años. Informó José Morales. El sicariato sigue sembrando dolor y pánico en todo el país, pero de manera particular en la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón, donde se registra un aumento del 300%. Para conocer las estadísticas actualizadas, Jorge Escobar nos tiene un informe especial. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Adelante. ¿Qué tal, Analy? Amigos televidentes, muy buenas noches. Pese al estado de excepción focalizado en los sectores más peligrosos, este fin de semana hubo cuatro asesinatos y un asaltante abatido en un operativo policial. Entre las víctimas, el cabo Carlos Cortés, acribillado en la vía perimetral. Hasta la fecha se han cometido 461 crímenes frente a los 176 del año pasado. Pero, ¿qué ha sucedido mes a mes? Veamos. Por ejemplo, en enero hubo 100 asesinatos. Febrero subió a 115. Marzo, la misma cifra. Y finalmente abril, con la tasa más alta, 129 muertes. Enseguida los detalles de esta ola criminal. Veamos. En su fuero criminal, no hay contemplaciones. Este fin de semana mataron a un guía penitenciario en Bastión Popular. Yaño, pieles, perdón a Dios. Perdón a Dios, ñaño. Un ciudadano en el Guasmo Sur, otro en el suburbio. Y un sujeto cayó abatido durante una acción policial en el parque Las Truchas, en socio vivienda. Hasta abril se han cometido 461 asesinatos. Más de 100 por mes. Pero eso no sería lo más grave. La falta de colaboración del entorno familiar y de la familia directa de las personas que son víctimas, no solamente es en guardar silencio, sino que muchas veces desvían nuestro accionar. ¿Por qué? Porque hemos llegado a los sitios del suceso y en esos lugares ya no encontramos los indicios balísticos. E incluso ya se ha manipulado de una forma directa toda la escena. El sábado ejecutaron a un policía en la vía perimetral, mientras se dirigía al distrito Florida para formar a las tres. En el sitio hubo 11 indicios balísticos. Estamos entregando todo el servicio de la comunidad. Se han victimado los servidores policiales en esos casos. Sin embargo, estamos dominando todos los esfuerzos. No desmayaremos y no caudicaremos en la misión que el pueblo nos ha garantizado y nos ha entregado a través de la Constitución. Hace tiempo el sicariato dejó de ser un asunto del suburbio o noroeste de la ciudad. Uno no sabe si regresa a su casa. Uno puede estar parado donde sea y sin querer uno recibe una bala perdida de cualquier individuo. Ya lo ha cobrado. Acuérdense de los bebés que han salido muertos en balaceras, en las casas propias, se meten los sicarios. Mira ahorita, uno va caminando y no sabe en qué momento una moto llega, le roba, le apuñala, le mata. Uno tiene que tener primero el recuento mental de qué hacer ante múltiples situaciones. ¿Cuál es el abrigo próximo donde me puedo cubrir? Debajo de la mesa, un muro detrás de unas plantas, al filo de una vereda, debajo de un carro. Y mientras los clientes o transeúntes deben habituarse a un estado de alerta permanente, el toque de queda en Jimena y Pascuales pretende aquietar las aguas, con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Un flagelo que las autoridades, pero sobre todo los ciudadanos, esperan se controle de inmediato, antes de que la muerte a la carta ingrese a otros sitios donde aún existe la paz. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias por este informe especial. Y una nueva ley reformatoria pretende sacar algunas infracciones leves de tránsito del Código Penal para así aliviar el trabajo de los jueces. Escuchemos. Los jueces del país dedican más del 80% de su tiempo a resolver contravenciones relacionadas a infracciones de tránsito. Los jueces en este país están perdiendo valioso tiempo para poder dedicarse a resolver femicidios, violaciones, sicariato, robos, asaltos, adigiatos, para dedicar más del 85% de su tiempo a resolver impugnaciones de velocidad, giro indebido, paso de luz roja, les quita todo el día. Ante esto, la Agencia Nacional de Tránsito, la Corte Nacional de Justicia y la Secretaría Jurídica de Presidencia trabajan en un proyecto de reforma a la Ley de Tránsito y al Código Penal. Hay ciertas sanciones que tienen que pasar a ser descriminalizadas y despenalizadas. El proyecto de ley propondrá que los conductores dejen de ser detenidos y llevados a un juzgado por conducir sin cinturón de seguridad, andar con llantas lisas, manejar sin licencia, causar daños materiales, entre otras infracciones menores que pueden solucionarse con multas. Pero las infracciones graves sí deben seguir un tratamiento judicial. Solo los delitos de tránsito tienen que ser conocidos por los jueces porque tienen pena privativa de la libertad y porque han producido la muerte. Pero las otras contravenciones tienen que ser administrativas. Las infracciones que se mantendrán en el COIP son las que producen la muerte de una persona por manejar en estado de embriaguez, por exceso de velocidad o al oír de un accidente, entre otros. Desde el Observatorio de Movilidad existen algunas dudas, como por ejemplo, ¿qué pasará con quienes reinciden en las infracciones? Una falta que se lo comete en forma reincidente ya deja de ser una contravención o ya deja de ser un delito de carácter culposo y se convierte en un delito de carácter doloso. Obviamente que merece una sanción y un tratamiento diferente. Eso también debería ser considerado dentro de las reformas. Se estima que el proyecto de ley sea entregado a la Asamblea Nacional a finales de este mes, informó Valeria Navarro. A pocos días del inicio de clases en el régimen Costa, los padres de familia acuden a comprar los útiles escolares y uniformes. Muchos aseguran que luego de dos años de no haber enviado a sus hijos de forma presencial, deben comprar todo nuevo. Carlos Julio Grumendi con los detalles. Cuadernos, hojas, lápices de colores, libros, plastilina, acuarelas, juegos didácticos para los más pequeños y más son parte de los útiles escolares que se venden en las distintas librerías. Son decenas de padres de familia que recorren con lista en mano más de 60 locales en el sector de las cuatro manzanas de Guayaquil en busca de un mejor precio. Hasta aquí llevo 35 con 50. ¿Cuántos niños? Solo para él. Bueno, la verdad que el año pasado casi no se gastó mucho. Este año sí hay que comprar lista completa. Solo una sola lista, 32 dólares. ¿Cuántos niños? Para uno solo, porque son tres, pero el presupuesto no alcanza para comprar todo. Voy a ver cómo hago para poder conseguir las otras listas, el dinero para comprar las otras listas. Tengo esta semana para poderlo hacer. Tenemos buenos precios. Para este año los precios, aseguran los comerciantes, han incrementado en un 10%. Por ejemplo, una lista para un alumno de preescolar sale en 45 dólares, sea fiscal o particular. Los útiles para un alumno de segundo de básico en escuela fiscal tienen un costo de 25 dólares, en una particular 35 dólares. Mientras que una lista para primero de bachillerato en establecimiento fiscal a 36 dólares y en particular 48 dólares. Claro que si hay descuento y tenemos grandes promociones, que por su lista los incentivamos a los padres de familia regalar su horario, sus membretes, que ya se evita de comprarlo y una cartuchera que es para guardar sus cositas. Y a eso se suma la compra de uniformes. Sí, hemos gastado en uniformes cualquier cantidad. ¿Todo nuevo? Todo nuevo, porque en dos años solo estaban encerraditos en la casa, pues ahora comprar uniformes es todo nuevo para ellos. Pantalones, camisa, interiores y hasta corbatas para los jóvenes y mandiles para quienes van al jardín de infante. ¿Para qué colegio nomás? Para el Vicente, para el Guayaquil, los más reconocidos. ¿Y los precios? Dependiendo de las tallas. Para los más pequeños están más o menos unos 12 dólares y los más grandes en unos 15, 16. Las mochilas tienen un valor de 18 dólares el combo, que comprende la maleta, una cartuchera y su respectiva lonchera. Todo esto ocurre a pocas horas de que los chicos ingresen a clases de forma presencial. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y bien, cuando son las 22 horas con 30 minutos, es momento de irnos a un corte comercial. Pero cuando regresemos, les contaremos un insólito hecho. En China enviaron a un adulto mayor a la morgue cuando aún estaba con vida. La ampliación de esta noticia al regresar de esta pausa. ¿Qué se volvió? Gracias por permanecer con nosotros, amigos. Son las 22 horas con 35 minutos y nos trasladamos hasta Pascuales. Allí se encuentra Adriana Peralta y nos tiene toda la información sobre los operativos de control que se llevan a cabo. Adriana, infórmanos, por favor. Buenas noches. Así es, Analy. 22 horas con 35 minutos. Y en efecto, nos encontramos aquí en Pascuales, al pie del cuartel de la policía, donde se conoce que dentro de poco van a salir ya tanto los elementos de la Policía Nacional como los militares a realizar los operativos respectivos de control en medio del estado de excepción, recordando que Pascuales, por supuesto, es uno de los distritos priorizados para realizar estas operaciones. Y por acá me encuentro con el Teniente Pinta del Ejército Ecuatoriano a cargo de este escuadrón de militares que estarán resguardando la seguridad de los ciudadanos hoy. Buenas noches. ¿Cuántos elementos del Ejército dispuestos para ejecutar el operativo dentro de poco? En este horario nos encontramos al personal oficial, 20 voluntarios, los cuales nos vamos a emplear en un horario de 11 de la noche a 5 de la mañana para controlar el toque de queda. Es correcto. Claro, estarán dispuestos durante ese lapso para también verificar que la gente no hay respeto de las disposiciones. ¿Y qué pasa si de pronto se encuentran con quienes hacen caso de omiso a las reglas? Pues durante el operativo se realiza un procedimiento de control de armas, municiones y posibles por parte de fuerzas armadas. En cambio, en cuanto se encuentre con personal civil el cual incumpla con las medidas de toque de queda en vehículos, tomará el procedimiento personal de la agencia de tránsito y caso de ser necesario, pasaría a competencia de la Policía Nacional. Ok, ahora solo están esperando que lleguen y pues informen los policías, aunque también vimos la llegada de algunos agentes de tránsito. Entonces es un operativo en conjunto. Sí, exactamente. Es un operativo en conjunto que se va a desarrollar. Perfecto. ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Pues que nos contribuyan cumpliendo el toque de queda, ya que con eso podremos saber distinguir a las personas, a quienes realmente toca realizar un toque de un registro, un cacheo, y de esa manera contribuir a la seguridad de la ciudadanía. Y un dato importante también, durante estos días que han realizado sus operaciones, ¿han encontrado armas, algunas municiones? Sí, exactamente. Durante el transcurso de estos tres días que ha iniciado el estado de excepción, en Guayaquil hemos encontrado con lo que son sustancias sujetas a fiscalización, armas blancas y pipas artesanales que se desarrolla por parte de personas civiles. Muchísimas gracias. También comentarles que se van a desarrollar otros operativos en el Distrito Sur, la parroquia Jimena, en el Distrito Durán, que es la parroquia de Loyal Faro, y así sucesivamente algunos puntos dispuestos por las autoridades de control. Y con esta información, regreso a Estudios Centrales. Analy, tú tienes más noticias. Y aquí a mis espaldas, pues los militares listos para trabajar. Qué bien por estos operativos. Gracias, Adriana. Recordemos que este estado de excepción tendrá una duración de 60 días, según lo dispuso el Ejecutivo mediante decreto. Muchísimas gracias. Seguimos con más. Hayan un cadáver en avanzado estado de descomposición en un edificio en el centro de Guayaquil. Moradores del sitio llamaron a la policía al percibir los malos dolores. De momento se investigan las causas de su deceso. El lunes iniciaba con una noticia trágica para los habitantes de uno de los edificios de las calles Boyacá y Víctor Manuel Rendón, esto en el centro de Guayaquil. Decían los moradores del inmueble que percibían malos olores en uno de los pisos altos. Cuando llegó la policía pudieron constatar que en ese sitio había un cadáver, ya en estado de descomposición. Salía mal olor. Al salir mal olor, vinieron los de criminalística y esperaron casi una hora. Allá viven venezolanos, viven ecuatorianos. Dicen que había una riña, ni sé qué día, pero este muerto ya tiene más de 10 días. Un ciudadano que acaba de perder la vida hace unos días atrás. No sé más allá de cómo fue el hecho. No saben lo que ocurrió en el lugar. Aún hay más dudas que respuestas en el punto, pues en el sitio no se ven hallazgos como este. Hay temor entre los vecinos. Cuando alquilen departamento, vean quiénes son, porque imagínense varios días ya que ha estado... el cuerpo ya salía mal olor. Claro, entonces, en la terraza, en el piso entre este edificio y el de al lado. De ahí que la policía ya hace las investigaciones respectivas frente a este caso. Aún estaría por determinar tanto el sexo del cuerpo como las razones del deceso. Que había unos dolores fétidos en el cuarto piso, en la lavandería, por lo que acudió la policía, el oficial a cargo de ese circuito, al verificar que se encontraba un cadáver envuelto en una sábana totalmente atado. Obviamente, por el estado de descomposición, ya que es de algunos días, no se pudo determinar la persona que había fallecido. Un hecho que dejó atónitos a los habitantes del sitio. Hallazgo macabro al terminar dos días de descanso, informó Julio César Saúl. Asesinan a tiros a un hombre en el sur de Guayaquil. Según testigos, la víctima salía de su casa cuando fue sorprendida por desconocidos quienes le dispararon. El hecho violento se registró en el sur de Guayaquil, específicamente en el sector del Guasmo. Aparentemente, un sujeto que salía de su domicilio fue sorprendido por desconocidos que abrieron fuego, acabando con su vida. Según lo que dicen elementos policiales, se está investigando este caso. La víctima tendría antecedentes. Tenemos un exceso mayor de edad, mismo que tendría antecedentes penales cerca del año 2018. Este ciudadano, según las primeras indagaciones que tenemos, habría estado saliendo de su domicilio. Eso de las 5 y 10 sale, 10 minutos posterior, es interceptado por varios sospechosos quienes le propinan cerca de 5 disparos. De ahí que se tendría que determinar si esta persona habría pertenecido a alguna organización delictiva de la zona. Lo que sí, nosotros tenemos información por diferentes fuentes de que él estaría perteneciendo a una organización para tráfico de consumo interno. Pero esta información ha sido de manera extraoficial. En los tatuajes se puede visualizar algún tipo de anexo con algún grupo delictivo organizado. El cuerpo fue trasladado hasta el edificio de Ciencias Forenses para de ahí determinar los hechos y las conclusiones. No podríamos aclarar, pero muchas veces los motivos de este tipo de hechos se relacionan con el tema de tráfico de drogas. Informó Julio César Saona. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Esmeraldas es una de las provincias donde está vigente el estado de excepción. La medida faculta a que los militares salgan a las calles para reforzar el trabajo de la Policía Nacional en busca de frenar el índice de inseguridad y muertes violentas. Las unidades operativas tanto de la Policía Nacional así como de las Fuerzas Armadas trabajan de acuerdo a la georreferenciación del delito en zonas consideradas críticas y de alta conflictividad. El estado de excepción en la provincia de Esmeralda rige desde la medianoche del pasado viernes 29 de abril. Hemos realizado 415 operativos. Hemos registrado a 6.632 vehículos y 2.147 motocicletas. Trabajan en controles conjuntos en diferentes sectores de la provincia en lugares estratégicos con la finalidad de garantizar el orden y la seguridad ciudadana. El desbordamiento de la actividad delictiva por disputa de poder entre bandas criminales y acciones relacionadas al narcotráfico han desatado una ola de muertes violentas. La productividad, 30 detenidos, tenemos 13 armas de fuego, 43 municiones, 28 armas blancas, 8.8 kilogramos de decomiso de sustancias sujetas a fiscalización. En el cantón Esmeraldas, en la parroquia del mismo nombre, que cubre aproximadamente seis cuadras, está vigente el toque de queda que rige desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Realizando controles de armamento, munición, explosivos. Mientras desde el municipio, la alcaldesa Lucía Sosa expresó que está lista la ordenanza para regular la movilidad de las motocicletas. La ordenanza establece un varón combinado, una mujer, o sea, sexo diferente. Dos hombres no pueden ir, no pueden ir. Están exentos de la ordenanza Policía Nacional, Bomberos, Fuerzas Armadas, entre otras instituciones públicas que deben cumplir con ciertos requisitos. Tiene que ir con el uniforme y tiene que ir con la credencial. Esto va para Senel, instituciones públicas. Quienes infrinjan la ordenanza serán sancionados económicamente. La primera vez con el 25% del salario básico unificado, por segunda ocasión con el 50%. La tercera vez con un salario básico unificado y la retención por 90 días del vehículo. Esto va a ser las 24 horas. La ordenanza entraría en vigencia en los próximos días. ¡Ranco! ¡Ranco! Enquite informó Iván Casamen. Un video aficionado captó el instante cuando sujetos armados roban a dos personas mientras esperaban el cambio de luz en un semáforo de la Ciudadela Urdeza, al norte de Guayaquil. ¡Señor! ¡Cierre la puerta! La valiente acción de quien se encontraba en el interior de un bus de transporte urbano permitió observar el momento en el que estas dos personas atacaron con armas de fuego a quien esperaba el cambio de luz en el semáforo. Uno de ellos apuntó directamente hacia el parabrisas mientras el segundo sustrajo sus pertenencias por la ventana del acompañante. El hecho dura unos pocos segundos y de inmediato se retiraron los sospechosos. En la avenida Las Aguas, en el sector de Urdeza, donde ocurrió el suceso, los conductores manifiestan que no es un caso aislado, que ya es una costumbre rogar que el semáforo cambie rápido de luz por miedo a ser víctimas de la delincuencia. No nos sentimos seguros en todo ámbito, hasta por esperar una roja. Y si es de noche y hay mucha aglomeración de vehículos, o aunque no haya aglomeración de vehículos, pues la tendencia de que alguno de estos personajes esté escondido y nos atraquen. Por ello, requieren que las unidades de auxilio concentren mayor presencia uniformada con la finalidad de resguardar las intersecciones, donde a menudo se reporta este tipo de situaciones. Estamos indefensos, no tenemos cómo actuar contra ellos. Siempre ellos tienen la protección o el poder. Uno como ciudadano estamos indefensos. Informó José Morales. 10 de la noche con 58 minutos y Charlie Pisa desde el Cantón Durán. ¿Qué ocurre ahí, Charlie? Cuéntanos. Así está, Analy. Estamos en el Cantón Durán, donde a pocos minutos, exactamente serían 22 horas con 58 minutos, inicia el toque de queda en ese cantón de la provincia del Guayas, específicamente donde nos encontramos aquí con el general Fausto Buenaño, encargado de estos controles que se van a realizar en instantes. General, buenas noches. ¿Qué sector para que la gente o los habitantes de Durán tengan conocimiento dónde se realizarán estos operativos? Buenas noches, sí. Estamos nosotros como policía del general continuamos continuando con los operativos que tenemos dignidad con el fin de precautelar la seguridad de los ciudadanos acá de Durán. Nosotros acá estamos haciendo operativos desde las... con el fin de dar cumplimiento al toque de queda, desde las 23 horas hasta las 0.05 horas de la mañana. ¿No es todo Durán? No, solamente corresponde a la parroquia Eloy Alfaro, es decir, los circuitos centro y circuitos Gilbert. ¿Los locales están cerrando en este momento? Al momento los locales están cerrando. Vamos a hacer un operativo con los militares, igualmente con el fin de que las personas que estén llevando en la vía pública estén fuera de sus domicilios e ingresen al interior para que no haya novedades. Listo, muchas gracias, general. Como observan, ya están formados en cuanto al personal de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional con los controles que iniciarán en pocos segundos. Inicia el toque de queda en Durán. Hicimos un breve recorrido en el centro y otras cooperativas y la situación es similar. Locales cerrados, los ciudadanos ya están dentro de sus viviendas también para evitar de que haya cualquier tipo de incidente o problema con los operativos que se van a realizar en diferentes cooperativas y ciudadelas, lo que acaba de mencionar el general. Buenas noches, adelante. Buenas noches, Charly, gracias. Terrible noticia. Así finalizamos, amigos, un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por su sintonía. Gracias. 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 Gracias.